Hola 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 hermosa Hola hermoso Hola ¿Cómo estás? Yo soy Wendy 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 Y el día de hoy tengo un video nuevo para ti para ayudarte a dormir a dormir bebe el día de hoy voy a hacer un video comiendo takis para los que no sepan que son takis son unas papitas muy ricas deliciosas que pican demasiado y también mientras como te quiero platicar algunas cositas que han pasado vale antes de empezar también quiero invitarte a que terminando de ver el video me sigas a mi instagram te lo voy a dejar aquí y siempre lo dejo fijado en los comentarios para que terminando de ver el video si es que no te dormiste o terminando de tu sueño a tu sueñito sueñito vayas a seguirme vale corazón bueno vamos a empezar antes de empezar también voy a hidratarme bastante para no enchilarme tanto traigo por aquí una bebida deliciosa que yo preparé bebe es una limonada tan deliciosa me salió muy rica la verdad y bueno voy a tomarle porque tengo bastante sed me siento un poquito seca de la garganta ah esta bien fria que rico sabe bueno quiero hablar con ustedes de una situación que esta pasando eh ayer 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 subí un video que grabé en tier y yo decid eh enseñar un poquito mas porque pues siempre salgo asi y me lo eliminaron lo subí ayer por la noche me lo elimino youtube entonces pues la verdad si estoy bastante triste y decepcionada mira aqui tengo los taquis la verdad tambien me encantan mucho 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 me gustan bastante con limoncito y salsita entonces yo te voy a enseñar como se los preparo una mexicana bien bien chico vale entonces pues lo que ayer opte es que voy a hacer contenido de asmr erotico erotico pero ese contenido lo voy a saber a mi plataforma azul ok creo que algunos ya saben que esto mi plataforma azul es o f olivans esa es la plataforma azul pero no puedo decir tanto la palabra o f porque tambien te banea por cualquier cosa tengo que tener mucho cuidado porque la verdad no quiero que me elimine ninguna de mis redes neta yo siempre le pido a diosito que por favor que me la elimine vamos a abrirlas ok no se por donde las tijeras son de pelusa pero las voy a lavar despues de esto entonces para los que quieran obtener mi plataforma azul lo unico que tienes que hacer mi corazón de melón es mandarme mensaje a mi instagram que siempre te lo dejo abajito en los comentarios fijados mira estan bien rojas estas son los taquis son papitas vale pero que tambien los venden en estados unidos verdad y mira limones ay no yo amo esto el otro dia vi en unos comentarios que me hicieron en un video no recuerdo cual y me ponian que si yo soy team dulce o team salado y bebe yo soy team salado 100% me gusta mucho el limon y el picante antes yo decía que no me gusta el chocolate pero pues la verdad si me gusta pero prefiero mas el chilito el limon todo lo asiito para los que no saben pues yo soy mexicana bebe entonces como bastante chile antes comia aun mas pero eh no se de aqui como hace un año empece a bajarle al chile porque no me gustaba ya sufrir wey me acuerdo que llegó un punto en el que yo eh solita me comia los chiles super asi super picosos y me ponia mal wey osea neta hasta para ir al baño wey me dolia y yo decía wey no no me gusta vamos a vertir bueno echar los taquis al recipiente este transparente no me voy a echar toda la bolsa porque pues ya es noche y no voy a comer tanto vale y bueno tambien trague salsita botanera que me encanta mucho la verdad se esta ganando mi corazon porque no me no me inflama ya que la valentina yo creo que ella lo conoce verdad pues tiene bastante vinagre y me inflama mucho la panza pero de igual forma le vamos a echar nada mas unas gotitas de valentina es buena este botecito para hacer tapping tambien pues ya me queda bien poquita mira muy poquita y me compre esta en el mercadito que sale mas barata si te la llevas asi de un litro y medio esta no pica casi picamos la valentina bebe ay voy a echarle primero salsa pues le voy a echar bastante vale porque queremos que quede en caldo ahora voy a tomar el limon vamos a exprimirlo ay tambien el otro dia ay es que yo soy bien chismosa verdad y aunque no lo crean yo leo todos sus mensajes wey aunque sean culeros los leo de igual forma los elimino y de igual forma los comentarios malos no me importan solo me quedo con los comentarios positivos y bonitos bebe entonces bueno ella vi un comentario que decía ay me da estres como no sabes exprimir los limones mi amor desde que yo tengo 5 años como limon para todo bebe para todo asi que yo si se exprimir limones de hecho se me da muy bien ya tengo bastante experiencia exprimiendo limones aunque traiga la jarra larga me vale yo soy buena exprimiendo limones y me ponia que era rara que porque le ponia limon a todo ay mi amor osea cada quien sus gustos no? yo digo ya que le puse limoncito vamos a ponerle tantita valentinita valentinita y bueno yo la verdad ayer si me puse bien bien triste cuando vi que me eliminaron el video porque pues la verdad me tardé bastante en grabar ese video duró 27 minutos era de masaje de hecho osea me la he estado ingeniando y asi pero pues quise ponerle un poco del toque no? que era el escote y vale oferta la laga me lo eliminaron ahora si vamos a comer estos taquis deliciosos que eso como que se te esta haciendo agua a la boca verdad? pues si mira los movemos asi porque se me olvido traerme una pinche cuchara pero no hay pedo porque aqui nos lavamos las manos ok? no hay problemita y luego tambien que creza hace como 5 dias me quemé la carita si con bugabon de barra �이.... at me sabe delicioso otra onda esta combinación y de hecho a mi nunca me ha dado gastritis ay 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 me asusté bebe se me bajo la presión al chile creí que no estaba grabando y es que ya me ha pasado varias veces que grabo hasta dos videos y no está grabando es literal no conecto el cable luego o aquí le pico algo y vale a ver se ve bien rico la verdad sabe delicioso sabe muy rico si tienen oportunidad de hacer los arroz voy a tomar agüita porque ya me pico ay no se sostiene esta madre quieres una papita un balito más todo más y pero ah o o o o o o el o o ¡Suscríbete! 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 chile ay bueno antes de terminar con el video que no se te olvide por favor seguirme en mi instagram y si te interesa ver la continuacion de este video pero sin nada de esto pues ya sabes mandame un mensaje a mi instagram para que te pase mi contenido azul tambien lo manejo por transferencia si es que no puedes meterte a mi plataforma solo vale vamos a terminar un poquito mas ya me enchile y 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 gracias por ver este video y bueno nos vemos en el proximo video no olvides seguirme en mi instagram aquí esta y en los comentarios sigaos vale bye bye y y y